La señora Rosalba Mendoza, quien es residente del barrio Las Granjas, denuncia que su vivienda está en riesgo por cuenta de un poste de luz que está en peligro de caer. Hay más de 10 cuerdas en este poste, yo me da mucho miedo de que en una salva se caiga y nos afeite. Ella pide a los entes competentes que den solución a su problemática, ya que él mismo tiene varias cuerdas y el temor es que en medio de una tormenta caiga al vacío. Yo le pido a la eletrificadora o a la emanación de Yariguires que me hagan el favor y me hagan esta solicitud de cambiármelo, de movermelo, porque nos vemos afectados por lo que se mueve tanto y tenemos, yo tengo miedo de que cuando sea una tempestad va y se caiga ese poste y ya haya un alcatrastro peor. Rosalba Mendoza espera que escuchen su llamado y den solución a su situación. Rosalba Mendoza Rosalba Mendoza